Arrancó el año escolar y los chicos ya están llenando las aulas, la mayoría con sus uniformes y útiles nuevos. Pero recordemos que los escolares no siempre contaron con los mismos recursos que ahora, porque no sólo la tecnología aplicada al estudio ha evolucionado, sino que los mismos útiles o indumentaria escolar también. A continuación, con el nostálgico estilo que nos caracteriza, vamos entonces con una comparativa de hace 40 años. El colegio en 1984 versus el de hoy, 2024. ¿Recuerdas esos enormes retroproyectores que se colocaban sobre carritos para visualizar las respuestas de un examen, el ensayo de alguien o las instrucciones para un problema específico? Eran los llamados proyectores de diapositivas y se necesitaba una lámina de papel transparente para proyectar la escritura en la pantalla. Y siempre había que apagar las luces para ver lo que se escribía. Ah, y también existían los proyectores de slides para ver las fotografías en tamaño gigante. Bueno, hoy esto ha quedado totalmente obsoleto, porque se ha reemplazado por proyectores y ecrans. Simplemente se conecta la computadora del profesor con el proyector y listo, se ve toda la clase ahí. Y ya ni siquiera es del todo necesario apagar las luces ni cerrar las cortinas para que la imagen se pueda ver. Antes existía un aparatito que todas las mamás e incluso los mismos escolares amaban, solo por la diversión que implicaba usarlo. Hablamos de esta maquinita rotuladora. Un pequeño aparatito que servía precisamente para eso, ponerle tu nombre a los útiles escolares. Sin embargo, eso ya ha sido totalmente reemplazado por las etiquetas que podemos hacer desde nuestra computadora. Simplemente hacemos una sola, las duplicamos las veces que queramos y listo, se imprimirán todas las que digamos. Nada de estar con una pistolita rotuladora letra por letra. Aunque sí que era divertido. Tú, mamá y papá que acabas de terminar la tediosa tarea de forrar los cuadernos de tu retoño. ¿Sabías que existe un forro adhesivo transparente para eso, precisamente para ahorrarte toda esa chamba? Pues sí, hemos pasado de los tiempos en que había que forrar no solo con el clásico vinil transparente, sino también con papel lustre los colores que se pedían para cada asignatura, a simplemente proteger los cuadernos con un forro adhesivo que se pega solo. Adiós amanecidas forrando y gastadera en cinta adhesiva. Esta maravilla llegó para salvarte. Pero si hablamos de tareas tediosas, no podemos dejar de mencionar lo complicadas que podían ser ciertas tareas escolares en aquellos tiempos en que no existía el Internet. Y en ese tiempo, uno tenía que ir a la Biblioteca Nacional o, para ahorrarse el viaje, crear una biblioteca en casa. ¿Cómo? Pues comprando libros, diccionarios y o enciclopedias. Pero también coleccionando los tomos que venían normalmente con las ediciones dominicales de los principales diarios del país. ¿Recuerdas esas épocas? Ahora solo hay que buscar la info en Internet y ya está. Ah, y ni qué decir de las imágenes. Que cada vez que se le pedía al alumno pegar alguna imagen de algo determinado en su cuaderno, la única posibilidad era ir a la librería y comprar la lámina temática que necesitabas. Había de todos los temas que pudiéramos imaginar. Y estaban súper baratas. Lo único malo era cuando tocaba pegarlas. Porque cuando uno se emocionaba con la goma, pues la hoja quedaba toda grumosa y no se podía escribir al reverso. Ahora que existe Internet, simplemente se imprime cualquier imagen que se requiera y listo. Y la actual goma en barra evita que tu cuaderno termine como un papiro. Y cerramos con algo que era un furor entre las chicas. Los famosos slums. ¿Qué es eso? Se preguntarán los niños de ahora. Y es que no era más que una red social física. Ok, ok. Quizás estamos exagerando. Pero lo cierto es que era un cuaderno cualquiera que se acondicionaba con distintas preguntas que debían ser respondidas por los compañeros que el dueño del slam elegía. En la primera hoja se ponía el nombre y en las siguientes, en los números que a cada quien le correspondía, se llenaban otro tipo de datos dependiendo de la pregunta de dicha hoja. Por ejemplo, color favorito, sección en la que estudiabas, película favorita, etc. Y pues, así también uno se podía enterar si le gustabas a la persona que te gustaba. Ahora eso ya es totalmente inimaginable. Porque las redes sociales e incluso los servicios de mensajería como WhatsApp están para eso. Aunque creemos que los slums eran finalmente más divertidos. Bueno, ¿te has sentido identificado con algunas de las cosas que te hemos contado? ¿Qué otras cosas recuerdas de tu etapa escolar? Nosotros, ¡uf! ¡Que viva la nostalgia!